¿Qué? Novia, ¿qué se? Te grapo. Ya, no me grites. No grites. No, es divertido que me hagas reír. No, es divertido que me hagas reír. Tengo mucho calor. Pero no me grites, ya sé que tú y todo lo que vas a hacer. Guéllate. ¿Ya acabaste con el rato? ¿Qué esperas? Sí, ya acabamos. ¿Por qué me grabaste? Ya acabaron ellos. Recordaré siempre tu voz. ¿Por qué? ¿Cuándo era bonita y daba risa? Sí. ¡La madre! Quiero papel. ¡No traigo la nariz! Hazlo así. Voy a papel. ¡Ay, yo traigo! Yo le haría. Hazle como lo quieras. Yo traigo, yo traigo, eh. No, pero ahorita me quiero tomármelo en la nariz. Ok, es tu letra. ¿Apesta a cerveza? No, es de mi casa. Acabo ya bastante. Ok. ¿Eso es mucha información? Ya, ok. Tú ya no estás cerca. Para que se escuche más cerca. ¿Qué te dijo? ¿Ya fuiste? ¿Qué te dijo? No, ok. Así va. Este, no sucedas. Un to-3. Son patético. ¿Con quién viste? Con mi pluma. Va a venir toda la semana. ¿Qué? Porque les va a dar, este... No, él va a venir toda la semana. Porque les va a dar cursos a los que reprobaron a programación. ¡Lul! O sea, todo mi salón. Bueno, yo. Yo no voy a entrar. Bueno, pues, siempre me lo he hecho que a veces el correo con él. A lo mejor les voy a decir que vengan. ¿Qué? ¿Qué? Oye, pero tú te dijo. ¿El correo sale? Ay, yo pensé que eso lo grababa mi voz y mi carro. ¿Qué? Bueno, para que lo veas así como las fotos de... ¿Tienes las fotos? Como las fotos de repente. Pero es video. Pero... ¿Qué te dice ahí? ¿Qué te dice ahí? ¿Los conectan? ¿Los rodean? ¿Cómo que no rosa? ¿Una rosa? ¿A quién? ¿De qué hablan? A la buena. ¿Por qué? ¿Qué? Una rea. ¿Qué? El tutelar de mujeres. ¿Tú vos me confío? ¿A qué? ¿Por qué? A ver, a ver. Explícale por qué. Mira. Sí, pero ¿por qué? Se enamoró. No, no, pero como dijeron. ¡Reata! A mí no me regalan rosas, pero ¿qué tal la idea? La rosa de volumen. Visita con Yuca. Hoy fue campeón. No se me movió nada, pero... No se me movió, pero no sé. ¿Qué se siente ser campeón el día de hoy? En su visita con Yuca le dieron una rosa. Pero dice que no se me movió. Bye. Ah, cabrón. Una visita con Yuca, donde nos está un bebé. Es que no tengo ganas. Sí, para la razón de la rosa. No se le puse la idea. Ya grabaré videos porque nos iremos. No. Ya grabaré muchos videos porque cuando nos vayamos no recordaré esto. Tenemos videos que en que se grababa. Ah, sí. ¡John! ¿Qué te tentabas? ¡John! 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 ¡Cosas! ¡Lenca! 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 ¿La quiero avisar? La valerla mis, nunca la quiero olvidar en mi vida. ¡Lenca! Másenche. ¡Lenca! 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 En los niños y de en general ya bestia. Vengan. ¡Lenca! 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que tiene? Miren, los objetivos a corte, mediano y largo plazo generalmente es ofreciendo más servicios, aumentando empresas, enfrentando sucursales o porcentaje de crecimiento que tiene la empresa. Entonces, igual y los que tengo yo sí están más o menos. Yo tengo uno también. Es que hicimos varios. Si quieren me pueden mandar por correo. Es que aquí, bueno, la única diferencia es que hacía a nivel regional, nacional y mundial, pero es que lo estás manejando como si fuera la visión de ser reconocido es a futuro, pero es como si la mayoría sí. Hoy les paso los puntos que tengo para que lo manden a mí, o si yo lo voy a mandar a mí, se me dice. Y ya nada más les mando yo por correo. No, por las correcciones. Y las correcciones. Sí, mi. No, mira, para evitar más. Gracias. ¡Ánimo, Felipe! Así no, pues, per. ¿Qué? Yo tengo vacaciones, jueves y viernes. Oye, no vamos el viernes, y si no van a ir, pues, no vamos. No voy. ¿Qué prefiere más a él? ¿Qué? Díganos, no le estamos, pensé que estamos aquí. No voy. No voy a ir, ya. No vamos ahí. No voy a ir. No me esperes. No me esperes. No, yo sí te esperé. No voy a ir. Si va él, no voy a ir. ¿Por qué? No vayas. Así que decí. El hijo. No, y si es bien. Sí, ya este cuarto soy muy digna. Si digo alcohol, le da el loco. ¿Qué? Pues, ¿por qué no? Una vez íbamos a llegar un viernes a su casa. No fue. Le dijo que no la invitaba y no fue. No fue. Soy digna. Eso fue porque te dije que mi mamá ya no quería que fuera. No es cierto. No, fue mucho antes. Mucho antes. Fue antes. Después te dije, no volveré a ir. No volveré a ir, no iré a la pijamada tampoco. No me acordaba. Gracias por recordarme. Por eso fue. No me acordaba. No me acordaba. Ok. ¿Entonces? Ah, mamá, mamá. Pues, un borrego. Sí, sí. Eso sí. Te adelantaste. ¿Hacías? Grabó. Tenga felices vacaciones. Igualmente, mis. ¿Qué? ¿Qué algo es tan buenas? ¿Qué algo del inglés? No es asunto tuyo. No es que me dijeron... No es asunto tuyo. No es asunto tuyo. No es. Se lo vamos a olvidar. Ah, va. Blah, 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 blah. Digan, pues. Pónganse de golpes. Bueno, no, vamos a ir al mercado. ¿Y luego cuándo? No, no, vamos a caer para el domingo. Ya sé. No, no iremos. Si andamos muy dignos, ya ves, él no fue tampoco. Ah, sí, es cierto. Le presentó hasta el domingo. Digo, no, ¿por qué no me habrá nadie? Y nadie le abrió. Gaby no estaba. Me escondió el corazón. Salud. Me voy a ir. Recordaré siempre un estornudor. Es lo único que ha dicho. No sé. Cállate. Cállate. ¿Qué? ¿Ya? Oye, pero luego, entonces la vacación es una semana y dos o tres días. Dos. Lunes y maravilloso. Dos días más. Pero si quieres, ya no me hagas. Nunca. Ay, jamás, jamás. Ya, no. Siento que hablo extraño. Como mormada. No. ¡Aleja que! Pero yo no soy mormada. Pero es contagioso. Es contagioso y lo siento más difícil. Sí, claro. No, no. No, no, no. 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 No vamos a poder hacer la pijamaca. Sigo sin entender. ¡Chistada madre! Ni yo. ¿Cuándo hemos hecho que vamos a hacer la pijamaca? No, pero normalmente se supone que son dos. Ah, yo sé por qué. Yo no sé si traigo para la otra semana, son de vacaciones. Y ya, no es Semana Santa. Cálmate tu rollo. Pascua es domingo nada más. ¿Quién es tu rollo? Bueno, la segunda semana de vacaciones queda. Literal. Esa es la que se supone que... El cagón si te va a dar carne con su rollito. No, yo no tengo. No es cierto. Ah, sí. Otro. Otro que viene a apostar. Otra. Con su rosita. 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 Ándale, chayán. ¿Saltarzamos con su...? Si te lo tratamos, te lo cuento que no puedo. Uy, te va a regañar. Vámonos. Te va a regañar. ¿Cómo? ¿Por qué, Chis? Vámonos. A ver si el lado, con su rosita. Yo. Creo que sí. No, no sé. No. 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 ¡Felipe! ¡Felipe! Voy al baño. Eso decir en un video es un patético. Algún día morirán y nunca los volveré a ver en mi vida. ¡Aaah! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Felipe! ¡No son cosas bonitas! ¿Qué? Forever. Graba el... ¡Droga! ¿Qué es eso? Ahí se ve una chamarré ¿De quién es? ¿De rente? ¿De mi academia? ¿O de Mion? Ya sé ¿Cuánto? Mion ¿Cuánto? Toma un calo Sí, vamos a